¿Puedo convertir a Vladislavos en humano? ¿Qué más horrible que eso puede haber para un vampiro? Vamos a hacer la cura y antes de probarla con Nico, vamos a probar que funcione con Vladislavos ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Hola chicos! Yo soy Lili, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Abandonada, teníamos muchas ganas de volver con esta muchacha que partió de cero simleones ¿Hasta dónde está ahora y ahora se ha convertido en una cazadora de vampiros? La vida cambia muchachos, es así Así que en el vídeo anterior os hice dos preguntas que hoy vamos a intentar conseguir hacer Pero antes que nada, recuerda que si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida Y no te olvides de dejar el botoncito de suscripción apretado para formar parte oficialmente de la familia Lilira que te doy la bienvenida ¡Mua! Este es para ti Y como os digo, en el vídeo anterior os hice dos preguntas ¿Chloe está metida en un dilema? La voy a dejar con el play para que siga leyendo Porque estaba mirando que tengo de folclore vampírico 11 No sé cuántos niveles hay en folclore vampírico No tengo ni idea, este va medio cagado Pero tenemos a un canguro Porque en el vídeo anterior tengo a Nico trabajando ¿Cóctel de resistencia a los vampiros descubierto? Chloe ha descubierto la existencia de una bebida que ayuda a los sims a no sucumbir a los efectos de los poderes de los vampiros Ahora puede preparar el cóctel de resistencia en la barra Ahora mismo me lo voy a hacer Bueno, voy a dejar que siga estudiando cosas Que esto no va a venir muy bien Nuevo nivel 13 En folclore vampiros Tomó desbloqueado Mira, Chloe ha leído que las ranas son una valiosa fuente de material para la creación de paquetes en plasma Las ranas Vamos a centrarnos ya de una vez, por favor Preguntas que os hice en el vídeo anterior Una, si creíais que debíamos cazar a Vladislaus Y con eso os dije Si no queríais, obviamente dejábamos vivo Pero como somos cazadas de vampiros Todos habéis dicho que sí Y os pregunté que como es un vampiro veterano ¿Cuánto dinero creéis que deberíamos cobrar por matar al vampiro? En este caso habéis dicho que 1500 simpleones Que fue el tope que os puse Porque es un anciano, un vampiro muy anciano Así que si supone que es más difícil Me he peleado con él Gané Y creo que voy a tener posibilidades De darle caza al señor Vladislaus Y la segunda pregunta que os hice era Si queríais que Nico se quedase como vampiro para siempre O si de verdad queríais que volviese a ser humano Ya habéis votado Ya habéis dicho que queréis que vuelva a ser humano Con bastante porcentaje Las dos encuestas han sido con bastante porcentaje Así que como os digo No sé que estás haciendo Tú sigue leyendo Voy a ver que tomos vampíricos podemos comprar Tomos vampíricos El definitivo No lo tengo ¡Wua! Compendio el vampiro definitivo Voy a descubrir los máximos secretos Vente aquí Y vamos a seguir leyendo entonces Más secretos Vamos a hacernos la bebida para no sucumbir Eh... Si vaciamos Vamos a intentar hacer más bebidas Para no sucumbir a los encantos de Vladislaus En el caso de que intente hechizarme Con algún tipo de Misticismo extraño No estoy por la labor Quiero recuperar mi vida Y por supuesto la de mi marido Y esto me voy a guardar Estos libros son oro Son... Vamos Historia del vampiro definitivo Aquí dice que la mayoría de los vampiros No pueden entrar a una casa Sin que los inviten Puede que Chloe Deba replantearse el uso De este felpudo Que pone Bienvenidos Eh... No lo tengo Así que no les dejo pasar a ninguna Esta casa Pocima restauradora descubierta Chloe ha descubierto la existencia De una bebida Que permite a los vampiros Restituir todos sus poderes Esto no es lo que queremos Estoy dejando un poco de lado A mi familia Tengo al canguro Que está cuidando a mis hijos Por mi Lo siento Hijos míos Eh... Esto es importante Es por el bien Vuestro y de vuestro padre Nico ha vuelto Nico tengo noticias Estoy descubriendo un montón de cosas Vladislaus Vas a morir hoy Que lo sepas Eh... Quiero ver como voy De... Tengo una reputación muy mala Soy cazadora de vampiros Creo que he leído Que el conde Vladislaus Es que es famoso Fue el único superviviente De entre los colonos Que descubrieron Forgotten Hollow Buah Y voy a darle caza Al vampiro más antiguo Descubierto Estamos seguros De que voy a conseguirlo Oh my god De hecho estoy En un club de disfraces Con Vladislaus Y nos odiamos a muerte Porque nos peleamos muchísimo Tío 14 En folclore vampírico Cura definitiva Descubierto para el vampirismo Hemos descubierto El secreto vampírico Por excelencia Como curar el vampirismo Ahora ya puede preparar La cura definitiva Para el vampirismo En la barra No queda nada más Sobre vampiros Que Chloe no sepa ya Lo sabemos todo Si por favor Vale Nico Primero voy a darle caza A Vladislaus Voy a hacerme mi pócima Porque es de noche Y seguramente salga a cazar Cambiada la sal Cura definitiva Flor de acónito Necesito acónito Tío Estaba plantando yo acónito O todavía no Esto es acónito Si tengo Aquí debería poner Una luz o algo No Para que los vampiros No sepan que estoy tramando Soy maligna Soy perversa Vais a morir vampiros Debo tener un montón De acónito ya Ay que mono Gracias canguro Vale vamos allá Para esto Vamos a necesitar Fruta de plasma También Ay No Me hacen falta Los 10 de acónito Pero necesito Pero necesito el mío Para luchar contra Vladislaus Solo usa 2 de acónito Me lo voy a hacer Y conseguiré 2 de acónito Muy rápido Vale Para mi queridísimo Nico Además me tiene que crecer Lo de las plantas De plasma Todavía está ahí pendiente Venga ahí va Vladislaus Vas a morir esta noche 1500 simleones Que me vas a dar Chavalito Vale ahí lo tengo Es muy bonito eh Me lo bebo Cuanto durará El efecto de la bebida esta Voy a brillar Como mi marido Cuando fue a tomar el sol Estoy muy segura de mi misma Ha funcionado Soy inmune Vamos a hacer una prueba Antes de que hagamos La prueba con Vladislaus Vamos a intentar No es que se va a quejar No pasa nada Es un entrenamiento Vale Con peler Vamos a ver Si consigue con peler O sea es lo de De la magia esta Vale ahí viene Nico Estamos preparados Tenemos que intentar resistir La bebida es mágica Vale No va a servirme de nada Delante de los hijos No tío Estamos entrenando Vale Ah no funciona Que haces Nico Que haces exactamente Ay no funcionan los poderes Maravilloso Mágico Vale estamos enfadados Luego te doy un beso No te preocupes cariño Es el momento De ir a cazar a Vladislaus De hecho Eh Creo que voy a ir a su casa A cazarle Voy yo sola No me hace falta Nadie más Toc toc Vladislaus Me está esperando Como un villano Me está esperando Como un villano Tocando el acordeón El acordeón Estoy paradísima El órgano Vladislaus Hola Vladislaus He venido a cazarte Oh dios Me está mirando Te estaba esperando Chloe Te mato chaval Atacar al vampiro Como Chloe No tiene la cura Para el vampirismo En su inventario What ¿Puedo convertir a Vladislaus En humano? Que más horrible Que eso puede haber Para un vampiro Nada Vale 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 Vamos a hacer La cura Y antes de probarla Con Nico Vamos a probar Que funcione Con Vladislaus Oye tú Por convertirlo en humano Necesitaría como más puntos ¿No? Aquí Cosechar la fruta de plasma Me va a hacer falta Y me va a hacer falta También acónito Así que Vladislaus No te vayas muy lejos Tengo un plan maligno Para ti Vale Tenemos bastantes Me harían falta Dos de acónito más Voy a ver si encuentro Aquí hay acónito Voy a cogerlo Pero no me da lo suficiente No Maldita sea Vale Vamos a ser listos ¿Vale? No va a ser hoy el día Me voy a ir a casa No va a ser el día En el que le de caza hoy Va a ser mañana Voy a plantar más acónito Para hacer dos curas La primera Va a ser para probarla En En Vladislaus Y la segunda Va a ser para que Mi marido la pruebe ¿Vale? Dime que puedo Cura definitiva Fruta de plasma ¿Me hacen falta Otras cinco? No Pero si ponía que eran dos O he flipado antes Vale Pero aquí había un árbol También de plasma Creo ¿What? Tío Que creepy Aquí hay otro árbol Pero no tiene fruta No le queda Tío Voy a tener que esperar Te vigilo Vladislaus No sé a dónde está yendo Espero que no sea en mi casa Te estoy vigilando De cerca Creo que estoy en mi casa Como vayas a mi casa Se entera No se va Mañana tu vida habrá acabado Tal y como la conoces ahora Vladislaus Le voy a dedicarme a cuidar el jardín Entonces voy a plantar todas las plantas de acónito y demás Voy a intentar recolectar un montón de cosas Vladislaus vuelve a estar por allí Así podré hacer todas las pociones que me hacen falta Y vamos allá ¿Quién es este? ¿Tú eres un vampiro o qué pasa? Confesar temor a los vampiros ¿Vale? Me hace inocente ¡Eres un vampiro! Ay, me dan muchísimo miedo los vampiros No, no es para tanto ¿Estabas intentando cazar a uno de mis hijos? Ven conmigo Charlar aquí Ven conmigo Mis hijos no tienen por qué ver esto Pero te voy a dar caza, amigo Lo lamento Has venido a mi casa Has venido a la casa del cazavampiros Equivocado, amigo Lo siento Es lo que hay Muere, vampiro Vaya De nada, mundo Os he salvado de otra víctima ¿Dónde he dejado la urna? Está hasta aquí Pues mira, me la voy a colocar aquí ¡Hala! Segundo espíritu Estoy muy enfadada Tengo que darme una ducha Vale, pues lo que vamos a hacer Me voy a dar un baño Estoy muy segura porque he cazado a un vampiro Encima venía a mi casa Ya le vale Son tontos No saben lo que están haciendo Me voy a dar un baño Antes de que mis hijos me vean así Y voy a intentar cultivar todo esto Y tan feliz Me están creciendo un montón de plantas Pero estoy tan feliz, tío Vale, vamos a cosecharlo todo Acónito ya tengo Me faltan frutas de plasma Necesito más Oye, por favor Porque ahora que salgo Se encienden las luces Y cuando estaba adentro Se han apagado Vale Necesito más árboles de fruta de plasma ¿Cuánto tardan en crecer, macho? Me las llevo, por favor A ver cuántas me da Con que me dé cinco me vale Me he dado tres ¡No! Me hacen falta solo dos Voy a buscar más Pero aquí sí que hay más Vamos a cosechar ¿Cuántas me das? Antes me ha dado tres Y ahora me da ¡Sí! Otras tres ¿Tú eres un vampiro? Amelia Wilson Ojito, eh Vladislaus Voy a estar preparada para ti De hecho voy a ir durante el día Porque no se lo va a esperar Cura definitiva De vampirismo Vale Me va a costar Dos mil quinientos Si le curo Voy a sacar Cinco mil Sin leones ¿Vale? Dos mil quinientos por la bebida Y otros mil extras Por haber curado El vampirón más viejo Del mundo entero ¡Ja, ja! Ahí va La cura definitiva Me la guardo Cariño Nico Voy a probar que esto funciona Mira, le está jugando Pero cuida a los niños Vladislaus No me esperas ahora ¿Dónde está tu casa? Ay, qué navideño todo Vladislaus Lo ha decorado todo Demasiado festivo Para que parezca una casa normal ¡Hola, Vladislaus! A mí no me engañas He venido a verte ¡Toc, toc! Y cómo no Vuelve a estar esperándome Tío, Vladislaus Basta, Vladislaus He venido a tu casa A darte caza Tú y yo Solos Una pelea Cuerpo a cuerpo De hecho estoy viendo Que en la casa Tiene como camas Habitaciones Tiene a gente secuestrada O secuestra a gente Para comérsela después Porque tiene cocina y todo Atacar a vampiro Tú y yo Te voy a convertir en humano Dime que por lo menos funciona Que son 2.500 y millones Si no te doy caza, ¿eh? ¡Voy, voy, voy! Estamos ahí Que no veo nada ¡No! Nos hemos puesto En modo killer Vale, estoy aquí Con los ajos Pero por qué me pedía La poción Si no se la voy a dar ¿Por qué le estoy Solo pegando? Espero que no me gane ¡Toma, Vladislaus! ¡Chúpate esa! ¡Yeah! Venga, Vladislaus Eres mío Vale, le he pegado Una paliza soberana ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¿Sí? ¿Se ha convertido ¿Qué? ¿Se convierte en humano? ¡No! ¡No! ¡Te ha amargado la vida, Vladislaus! ¡Ahora eres humano! ¡Se va todo triste a la cama! Bueno, esto no es bueno Esto es mejor Es muy fuerte Puedo curar Puedo curar el vampirismo Del mundo Sin tener que darle escaza Pero es mucho más caro Pero si luego De cada uno de ellos Saco otros 2.500 Voy a siempre estar ganando dinero Vladislaus ¡Se va a llorar! ¡No! No quiero quedar ahora ¡No! ¡Me lo puedo creer! Esto es lo mejor A ver, Vladislaus No estés triste ¡No! Ya casi es el cumpleaños De mis hijos, tío Está enfadado conmigo ¿Por qué lo he convertido En un humano? Lo siento Te voy a intentar animar No te preocupes Ya no eres un vampiro Eres un humano Disfruta de tu vida Como humano Puedes tener hijos ¡No! Está muy enfadado conmigo Misión cumplida, señores Misión cumplida Vale, me voy a poner El dinero que me debes Señor Vladislaus Y ahí están Mis 5.000 simpleones Muchas gracias Gracias En verdad es como si Me hubiese pagado 2.500 Porque He gastado 2.500 O sea, 2.500 En la bebida Venga, ya está Vladislaus, ¿vale? Se te pasa un poco Está súper triste Le voy a decir algo De vampiros, ¿vale? Compartir conocimientos vampíricos No, le voy a decir Que tengo miedo A los vampiros, ¿vale? Me dais miedo Está súper enfadado Madreta Se habrás quitado todo Y ahora vienes a decirme Milongas Me voy a ir a mi casa La cura funciona Ay, digo ¿Qué es eso? Qué bonito No, no Es lo que yo pensaba que era La cura funciona Eso quiere decir Esta es toda la gente Que ha matado a Vladislaus Bienvenida al mundo humano Vladislaus Puede salir a tomar el sol Sí, esta es su juventud No se lo cree ni él Está llorando, tío Lo siento, Vladislaus No es lo que yo quería hacer contigo Está muy triste Pero le he quitado Toda su esencia ¡Ajajaja! Estoy muy contenta Vampiro curado De nada Ni curabas tú Ah, no tenía frutas No tenía frutas Maldita sea Mira mis niños Cómo están abrazándose Pronto va a ser su cumpleaños Y no hemos montado Ni una fiesta Ni nada Me tenéis que decir En los comentarios Si vais a querer Bueno, voy a poner una encuesta Si vais a querer Que nos cambiemos de barrio O si queréis Que mi trabajo Ahora sea curar El vampirismo De la faz de la tierra Puede ser interesante Tener vampiros Y yo ir curándolos Me gusta el rollo Gano bien de dinero Y todas las noches iría Mis hijos estarían protegidos Porque pienso poner aquí Una barricada Antivampiros Loca Para que no pueda entrar Ni uno solo Y creo que podría estar Muy interesante Eh, mira Me he comprado paquetes De semillas Y en realidad Me vienen las plantas Me vienen las plantas Podría haber terminado Muchísimo antes Pero bueno Es más barato Si las cultivo yo Así que como solo Me hacen falta Eh, diez Para mi queridísimo Nico Vamos a plantar Cuatro por aquí Ahí tengo mis árboles Creo que tengo el acónito Creo que lo tengo todo Mmm, vamos a hacer otra bebida A ver La cura definitiva Nico, tengo algo para ti Tienes que bebértelo Espero que funcione ¿Funcionará? No lo sé ¿Funcionará? Ahí tenemos La cura Para el vampirismo Según esto Huele fatal Para Nico Creo Y para mi también Última oportunidad Chicos Bebida preparada ¿Creéis que Nico Se la beba? Que no se la beba Recuerde dejar Tu dedito arriba Pétalo de likes Para que pronto Llegue abandonada Si me dejáis 10.000 likes Esta semana Dentro de nada Grabamos el siguiente capítulo Para ver Qué pasa con la cura Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dédito arriba Si os hacía así Si os gusta Que en vez de matar vampiros Les demos cura Dentro de haber sido vampiros Han sido humanos Aunque realmente Han sido asesinos en serie Porque han cazado humanos Aunque no todos Esto en realidad Nos presenta un gran dilema Moral Ahora que lo pienso Pero en fin Dime en los comentarios Tú qué piensas Te voy a estar leyendo Recuerda dejar tu dedito arriba Y ya como siempre Te mando un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Si buenos Chao Chao